Desde una decena de actividades propone la concentración deportiva de Pichincha para este verano. La oferta está dirigida para niños desde los 6 años de edad veamos. Disciplina, concentración, adecuada respiración y hasta agilidad mental son varias de las destrezas que los pequeños podrán adquirir en los cursos vacacionales propuestos por la concentración deportiva de Pichincha. Los instructores orgullosos mencionaron que cada año son más los niños que se suman a estas actividades. Y casi todos los niños se repiten los cursos vacacionales, a veces hasta los tres módulos porque todo lo que aprenden aquí les sirve tanto para educación física como para su vida o para cualquier deporte. La oferta es variada, gimnasia, salto, voleibol y ajedrez. Los padres de familia aseguran que si inculcan desde edades tempranas el amor al deporte, sus hijos tendrán una vida sana. Ahora los niños a veces se dedican a la tablet, a la televisión, todo, entonces es una diversión. Ella viene a tener más experiencia y viene a conseguir más amigas. Porque la niña, ella es sola en la casa, entonces todos son mayores, es la única bebita, entonces como que le vemos que se entretiene y que ella es muy abierta, muy abierta. Cada disciplina deportiva tiene varios módulos que estarán a disponibilidad de la comunidad hasta el 1 de septiembre. Estamos de lunes a viernes de 8 y media a 11 de la mañana. En cada cierta hora tenemos un tipo de descanso donde los chicos tienen su propio recreo para hidratación, cualquier cosa, ellos que tengan oportunidad de hacer en ese tiempo. Son muchos los niños y jóvenes que desarrollaron sus capacidades como un hábito, pues el sistema de los vacacionales es el momento idóneo para cazar talentos. A parte de darles una recreación sana a los chicos, es buscar siempre niños con talentos y guiar a algunos niños que no tienen tal vez talento para esta disciplina. Nos guiamos hacia otros deportes que no en todos los deportes tienen las mismas características. Las inscripciones continuarán abiertas algunas semanas más, informó Sofía Bintimida.